Mewtwo en 3 minutos o más ¿Quién es Mewtwo? Mewtwo es este pequeñen de aquí Pero este no es un simple Pokémon No chicos Mewtwo puede mega evolucionar Y todo esto es gracias a nuestra pasiva Presión La cual te va a permitir llenar una barra Conforme hagas daño con tus ataques básicos Lo cual entre más llena esté esta barra Va a aumentar tu defensa y defensa especial Entre más llena esté esta barra Una vez nosotros llegando al nivel 5 Vamos a poder mega evolucionar a nuestra forma X Y aquí es donde se pone bastante bien Ya que nos va a aumentar todo ¡Ah caray! Eso sí me interesa Ataque, ataque especial, defensa, defensa especial Velocidad de ataque y velocidad de desplazamiento Todo esto por un tiempo limitado Pero vaya pasiva tiene este Pokémon Mewtwo es un Pokémon bastante bueno Y básicamente puedes llevarlo a cualquier línea ¡Ay! Tienes tantos estilos Pero chicos Mewtwo es un Pokémon que va a requerir manos de maestro Para poder jugar con él ¿Qué quiero decir con esto? Si tú eres un élite eterno Es decir, que nunca has salido de élite Y crees que por tener un Pokémon OP Vas a llegar a maestro Déjame decirte que no será posible Ya que posiblemente Basta terminar con múltiples fracturas En tus pequeños dedos de élite Y si no me haces caso Basta terminar con tus manos pulverizadas Es por eso que yo te recomiendo Que te vayas al menos a la línea de arriba Para poder practicar con él Primera habilidad Nosotros al llegar al nivel 5 Vamos a poder desbloquear entre premonición Y onda mental Y como yo sé que tengo voz de profeta Yo sé que te vas a llevar premonición ¿Acaso no lo viste venir? Esta es una habilidad Que te va a amarrar con una soga mental Atrayéndote a sus mentiras Para que al final recibas un golpe de realidad Y te deje nuevamente Ya chicos, hablando en serio Esta es una habilidad Que va a atraer al rival seleccionado Marcándolo como objetivo Y como consecuencia Este va a reducir su velocidad de desplazamiento Y también va a recibir daño continuo Pero un par de segundos después Va a recibir una explosión psíquica Que le va a hacer mucho daño Tras la mejora El Pokémon fijado recibe más daño Segunda habilidad Nosotros al llegar al nivel 7 Vamos a poder desbloquear nuestros movimientos Recuperación y teletransporte Pero como yo sé Que necesitas un Mewtwo OP Te voy a recomendar que te lleves teletransporte Ay, te pido, yo me voy Este es un movimiento Que te va a permitir teletransportarte A la buqueación seleccionada Pero no solamente vamos a hacer eso También nos va a aumentar La velocidad en la que cargamos Nuestra barra para mega evolucionar Además nos va a aumentar El daño y la velocidad De desplazamiento Por un breve momento Lo que lo hace Un movimiento ideal Para hacer un Mewtwo OP Tras la mejora Hacemos más daño Tercera habilidad Nosotros vamos a poder desbloquear Nuestro movimiento y una al nivel 9 Esta es una habilidad Que va a lanzar un poderosísimo rayo De poder psíquico a todos los rivales Sin importar donde se encuentren Y al ser impactados por este rayo Van a ser incapacitados Por un breve momento Además de causarles un buen daño El combo de movimientos de este Pokémon Es muy simple Lo único que necesitamos hacer Es iniciar teletransporte Hacia el Pokémon que quieres derrotar Y lo vamos a golpear con puros básicos Hasta que él pretenda escapar Cuando pase eso Vamos a utilizar premonición Para regresarlo con su creador Y así mandarlo con Diosito Ahora Si buscas un Mewtwo Que pegue unas cachetadas Como las de Eduardo Yáñez Te recomiendo llevarte El siguiente set de objetos Ya que estos te van a permitir Dar unas buenas cachetadas Ahora Si queremos mejorar ese daño Te recomiendo que te lleves El siguiente set de medallas potenciadoras El cual te va a dar Un daño magistral Bueno gente hermosa Espero les haya gustado este video Pues ya saben Todo lo que tienen que saber De Mewtwo Así que la próxima vez que lo veas En el campo de batalla O quieras comprarlo Acuérdate de este video Me gustaría aprovechar Esta parte del video Para agradecerles a todos Por su apoyo Porque al fin ya somos Más de 6 mil seguidores En Facebook Si quieres que te mande un saludo En esta sección del video Coméntalo aquí abajo En la caja de comentarios Y con todo el gusto del mundo Te mando un saludo Yo soy Haldamón Les pido con un fuerte abrazo Y nos vemos hasta el próximo video Chau chau